Safari estilo Australia en Walkabout Australia, donde puedes ver a los animales más maravillosos de Australia, como canguros, cucaburras y adorables guanabíes. Una nueva era de safari está aquí, desde el 25 de mayo en el San Diego South Safari Park. Para la oportunidad de ganar paquetes familiares de boletos, mándanos un dibujo de un canguro y regístrate en noticiasya.com. Univisión San Diego te invita.